Hola hermosas, hoy vamos a hacer este llavero corazón, es muy muy fácil de hacer, vamos a estar utilizando un hilo grueso, una cuentita, cadena, una tijera y un gancho del número 3 y medio. Esos son los materiales para este hermoso llavero. Vamos a empezar con un punto deslizado de esta manera. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el círculo con un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 4 puntos doble altos dentro del círculo. Doble altos, 2 vueltas al gancho. Y hacemos 1 y lo dejamos abierto. Hacemos 2 y lo dejamos abierto. Hacemos 3 y lo dejamos abierto. Son 4 puntos doble altos abiertos. 1, 2, 3, perdón, falta 1. Con la cadena serían 5. 4 puntos doble altos abiertos. Ahí los tenemos. 1, 2, 3, 4, con la cadena son 5. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos de igual manera abiertos. Hacemos 1, 2, 3, y 4. Todos los puntos tienen que ir medio abiertos. Nos tiene que ir así, de esta manera. ¿Vieron? Entonces es 1, 2, 3, 4 puntos doble altos medio abiertos y 4 puntos altos medio abiertos. 1, 2, 3, y 4. Aquí vamos a empezar a cerrar el punto y vamos a tomar 1 y tomamos 2, tomamos 2, tomamos 2, tomamos 2, vamos a ir tomando de 2 en 2 hasta llegar a tener un solo punto aquí. Ahora, vean, nos va a quedar de esta manera. Ahora nos vamos a regresar con puntos deslizados. Vamos a tomar el punto cruzando el gancho y hacemos un punto deslizado. El siguiente punto deslizado. El siguiente punto. Toda esta vuelta va a ser de punto deslizado hasta llegar hasta la parte de acá. Aquí vamos a hacer el último punto deslizado en lo que es esta parte de la orilla. Ahora vamos a hacer una cadena y haremos un punto doble alto. 1, 2, cerramos. Una cadena y vamos a hacer 4 puntos altos medio abiertos. 1, 2, 3, y 4. Ahora haremos 4 puntos doble altos medio abiertos. 1, 2, 3, y 4. Ya terminamos aquí todos los puntos y ahora vamos de regreso. Vamos a tomar 1 y tomamos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y 2. Ahora vamos a hacer hacia la parte de acá puntos deslizados. En cada punto vamos a ir haciendo un punto deslizado. Debemos de cruzar el punto completamente, sacar el hilo y ahí hacer un punto deslizado. Esta vuelta la vamos a terminar hasta la parte de acá. Hemos terminado la vuelta de puntos deslizado. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. De esta manera vamos a agarrar el punto. Agarramos en cada punto, vamos a ir haciendo un punto bajo. Esta vuelta vamos a hacerla hasta llegar a lo que es el piquito del corazón, aquí, de puros puntos bajos. Ya llegamos aquí al piquito del corazón, ahí vamos a hacer 2 cadenas, 1 punto bajo. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta terminar esta vuelta. En cada punto haremos 1 punto bajo hasta terminar la vuelta, que vamos a llegar obviamente a donde empezamos. Nos va a quedar el corazón de esta manera. Aquí hemos terminado la vuelta de puntos bajos, ahí vamos a hacer 1 cadena. Y vamos a cortar. Ahí vamos a cortar el hilo, jalamos, apretamos y ahí vamos a perder lo que es esta hebrita. Para hacer la parte de arriba, que es la colgadera, vamos a hacer 15 cadenas y en la parte de abajo vamos a remachar y nos queda de esta manera. Vamos a hacer pompón de esta manera. Vamos a darle 12 vueltas al estuche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pueden tomar cualquier cosa donde se acomoden para hacer el pompón. Ese es un pompón largo. De ahí lo sacamos. De esta manera lo sacamos. Vamos a amarrar en la parte de aquí arriba. En la parte de acá abajo vamos a cortar y en lo que es esta parte vamos a ir envolviendo el hilo. Lo cortan y lo envuelven del tamaño que ustedes quieran para que nos quede de esta manera. Vean. Así se hace este pompón. Es muy fácil de hacer. Lo cortan de la parte de abajo. Les va a quedar así. Aquí le amarramos para darle la forma. Este hilo lo dejamos largo para meter lo que es la cuenta. Vean. Es muy fácil de hacer. Ya nos va a quedar nuestro pomponcito de esta manera. Entonces así se hace el pompón, hermosas. Ahora este pompón lo vamos a poner en la parte de aquí abajo. Así. Ahí lo vamos a remachar y nos va a quedar el corazón de esta manera. Así nos queda ya nuestro corazoncito terminado con su pompón. Lo pueden dejar así de esta manera o le pueden poner alrededor una cadenita. Ahora sí que es como a ustedes les guste. Así sencillo o con la cadenita lo que es alrededor del corazón. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para nuevos videos y no se les olvide hacer sus comentarios. Hermosas, compartan, compartan. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y bueno, hermosas, que estén bien. Hasta la próxima. Y bueno, hermosas, que estén bien. Y bueno, hermosas, que estén bien. Y bueno, hermosas, que estén bien. ¡Gracias!